Y hola amigos del Bloque de la Lucha, y estamos aquí nada más y nada menos que con el gran Super Astro. Señor Super Astro, muchas gracias por la entrevista, y pues, más que nada, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo le sirve al luchador este tipo de convivencias? Bueno, me siento como cuando llegué en el 82, de 23 años. Eso es todo. Y de estar viendo aquí mis compañeros, a muchos que vi cuando recién empecé como el halcón, Dani Ortiz, es una satisfacción de ver a ese señor, porque también me tocó muchas vivencias con él en Baja California, en La Paz, en varias partes del mundo, y verlo, y en que sea saludarlo como lo que somos, a unos amigos, yo creo que son satisfacciones muy bonitas. Ver a Scorpio, que muchas veces nos tocó en contra, cuando hacía pareja con su papá también en el Torreo de Cuatro Caminos, nos tocó ver, luchar varias veces en varias partes de la ciudad, tanto aquí como fueras. De verdad, todo eso es una satisfacción. Ver a otros compañeros que están aquí con máscara sagrada, también me siento bien, dichoso, porque también es mi amigo. ¿Qué se puede decir de Rambo? Mi gran amigo Rambo también, que nos conocemos de muchos años atrás, desde cuando llevaba a su papá a la costa del Pacífico, a los luchadores, allá lo conocí yo a él. Entonces, de verdad que estar aquí en este ambiente, pues yo me siento muy feliz. Y sí, me imagino, como usted lo comenta, señor Superastro, tantos kilómetros y tantos amigos conocidos, pues seguramente hay algún momento especial de lo que usted recuerda en su carrera. ¿Nos puede contar un momento del que usted haya dicho, este momento es especial en mi carrera, que usted recuerde con mucho cariño? Me acuerdo con mucho cariño que, a lo mejor si el día que lleguen a entrevistar a Rambo o a Caos, se van a acordar que cuando estábamos en tríos, los cadetes del espacio, y nos enfrentábamos a Caos, a Rambo y a Sandokan, nunca nos pudieron ganar, siempre les ganamos. Entonces, esa anécdota que hasta la fecha la recordamos, he visto a Caos y le recuerdo, oye, ¿te acuerdas que nunca nos pudieron ganar? Y siempre voltea y me ve con una cara de pocos amigos, perro, pero ahora sí te gano. Bueno, ahora sí, pero antes no. Entonces, también Rambo, hacemos comentarios, oye, nunca les pudimos ganar. Es porque éramos nosotros más fregones. Y también como él tiene un sentido del humor muy bonito, entonces, todas esas anécdotas que nos platicamos y todo, nos da risa. Entonces, es estar agradable, es de estas cosas agradables que dice uno. Pues siempre vivirlo así, a todo dar, ¿verdad? Y es lo que nos hace más vivir cuando vemos a todos los compañeros aquí presentes, a compañeros que nos conocimos de hace poquito, como más de 30 años. Entonces, se siente uno muy feliz. Por supuesto que sí. Y, señor Superastro, cambiando un poco de tema, actualmente mucha gente ha empezado a decir que la lucha ha cambiado tal vez para mal. ¿Usted piensa que Superastro piensa que la lucha libre ha evolucionado para bien o para mal? Aquí hay muchos cambios. Evoluciona a veces para bien o para mal, pero no para mal. Porque si bien lo recuerdo, hay muchos aficionados que me vieron llegar aquí a México. Y como la presentación en esa ocasión, o en ese tiempo, la presentación de Superastro era que la gente me viera volando, haciendo las cosas espectaculares que yo hacía. ¿Qué hago todavía? Y también decían, oye, ni sabe luchar ni nada. Entonces, ya cuando me empezaron a ver luchar, que nos enfrentábamos contra los misioneros, contra Gran Jamada cuando le quité el campeonato. Entonces, varias cositas empezaron a cambiar. Yo creo que aquí esta evolución, evolución de la lucha libre, pues es que ahora hay más gente más aérea, gente más arriesgada, que hace la lucha un espectáculo más fuera de serie. Y para que tenga este nuevo auge, como todos lo llamarían, para que llegara la lucha libre a la gloria, como lo fue antes en su época de oro, ¿qué cree que sería como ese detonante para que volviera la lucha libre a esa etapa dorada? A que dejaran hacer lucha libre en todas partes, en que no hubiera cierto límite de gente para que asista a las funciones, es lo que hace falta. La gente está asustada con este tremendo susto que nos dieron del COVID. Mucha gente se espantó, mucha gente no quiere asistir, donde hay mucha multitud de gente. Entonces, eso es lo que nos ha dado este perjudicado. La gente se asusta, hasta uno también se asusta, porque dice, pues oye, no vaya a ir a una arena y me voy a contagiar. Y porque ya ha pasado también, que se han contagiado compañeros. Entonces, eso es lo que nos ha dado miedo. Yo creo que al público también. Y ese es el problema ahorita para el espectáculo. Y no nomás para la lucha libre. Yo creo que para todos los espectáculos. En la actualidad, señor Superastro, ¿Usted tiene algún ídolo en la lucha libre? Sí. Cuando empezó Superastro a asistir a las funciones de lucha libre en Tijuana, en la época de... en los 70, principios de los 70, pues mi ídolo era el rey de Jalisco. ¿Quién va a decir que no el santo? Huracán Ramírez, el Ángel Blanco, Doctor Wagner, César Valentino, el Marqués, Aníbal, el Solitario, mi padrino el Solitario. En fin, había infinidades de buenos luchadores que a uno los agarraba como ídolos, porque eran cosas fuera de serie, ver físicos como Aníbal, como el Solitario, como el señor Mil Máscaras, mis respetos también, porque también Mil Máscaras es mi ídolo. Es una persona muy fuera de serie y muy de este particular, pero es mi ídolo. Entonces, pero así como todos los demás, el santo Blue Demon, Huracán Ramírez, el rey de Jalisco, Doctor Wagner, el Ángel Blanco, el Solitario, César Valentino, en fin, hay infinidades de, hubo infinidades de luchadores magníficos. Bueno, pero como usted lo menciona, luchadores de otro nivel, pero sin embargo, en la actualidad, ¿Super Astro tiene algún ídolo, un luchador nuevo, tal vez que le llame la atención? Tal vez un Psycho, un Penta, bandido, o cree que la lucha libre actual carece de ídolos? De verdad tiene la razón, sí padece la lucha libre de ídolos. Para mí, el último ídolo que hubo, fue de este, de este, místico, fue el último ídolo que hubo, pero ahorita en la realidad, yo creo que el único luchador que yo admiro, y lo admiro porque es buen luchador, y aparte, buen físico, pues Super Astro Junior. Y es que, este, los Astros siguen vigentes, ¿cómo ve a Super Astro Junior en la actualidad? ¿Qué le hace falta? Va encaminado. ¿Cómo ve a su descendencia? Pues, acabo, acabo de verlo luchar el, el sábado pasado, allá por Texcoco, y fue, lo vi, y me emocioné bastante, porque siempre que iba, siempre que luchaba en la México, o en la Coliseo, lo iba a ver, y me emocionaba, sí me emocionaba, porque, pues ver las cosas que yo hacía, ya no se hacen tan fácilmente, ¿verdad? Cosas, auténticas, cosas, que a la gente le gusta, no, cosas que vayan, y se quebran una botella en la cabeza, o que se suban hasta el último piso, a aventarse un tope, eso está exagerado, sí, es, de verdad, una cosa que no, que no va con la lucha libre, la de, la de, la desacreditan, pero lo que, lo que ha hecho mi hijo, y lo bien que lo ha hecho, pues lo ha hecho, porque tiene, tiene raíces de lucha libre, entonces, no creo que, que haya otro como él, ahorita, para mí. Ok, perfecto señor Superastro, por último, ¿dónde lo puede encontrar la gente, tal vez redes sociales, en su tortería, también dónde puede conseguir sus productos, ¿dónde la gente puede estar más cerca de usted? Bueno, tenemos un local en Santa Bárbara, allá en el Estado de México, en la avenida Hacienda La Escondida, donde podemos, y donde pueden, desde ir a convivir conmigo, a comprar productos originales de Superastro, y aquí, desde el Luis Moya, número 73, en el restaurante El Cuadrilátero, también estamos ahí todos los viernes, para si gustan asistir, a tomarse fotos, a platicar conmigo, y también a comprar artículos oficiales, de su servidor, ahí estamos, o sea, donde quieran, a donde quieran, de este, estar conviviendo conmigo, y aquí, ahora sí que vaya la rebundancia, en las convivencias, que hace Coco Rojo, y varios compañeros, que hacen también. Y pues, buenos amigos del Blog de la Lucha, este fue el gran Superastro, por último señor, un saludo para el Blog de la Lucha, para todos los que, sus admiradores, que todavía lo, lo escuchan, por medio de redes sociales. De verdad, es un, es un placer de este, para mí, que jóvenes como ustedes, todavía se interesan en uno, para entrevistarlo, o para que la gente sepa, que uno está todavía vigente, al Blog de la Lucha Libre, les manda un saludo, a todos sus, a todos sus colaboradores, sus amigos, a los que, hace posible, este Blog de la Lucha, su amigo Superastro, les manda un abrazote.